Al rojo vivo está el campeonato de la segunda división del fútbol chileno, con una tabla muy estrecha y varios equipos peleando por escapar de la liguilla del descenso. Dos de ellos son San Antonio Unido y Deportes Recoleta, precisamente quienes se vieron las caras este sábado en el Estadio Municipal del Quisco. Partido de dientes apretados que contó con un gran nivel de juego, y con ambos equipos estableciendo sus términos en la cancha. Balones divididos, pero con un saúl que buscaba la apertura del balón, dejando a Gabriel Williams y Kevin Galdámez, como los principales agentes ofensivos del equipo del puerto. Es más, fue Kevin Galdámez quien tuvo una inmejorable opción de gol, cuando el juez central del compromiso sancionó penal, y el 20 Lila lo ejecutó. Remata el palo izquierdo del portero Leandro Cañete, quien voló de manera formidable y pudo evitar la apertura del marcador. Jugada que marcó los 45 minutos iniciales, dejando el primer acto sin goles. En la segunda etapa, se dio un saúl con más intensidad y profundidad en busca de la apertura de la cuenta. Centros al corazón del área y remates de distancia, y hacían protagonista al portero visitante. Corrían 75 minutos de juego, y el saúl manejaba el balón en los pies de Brian Rojas, quien la siguió para Jairo Guzmán, superando la marca y abriendo el juego a la banda derecha de Javier Guzmán, quien aguantó el defensa de Recoleta hasta ganar línea de fondo, sacando un centro que pudo aprovechar Gabriel Williams, quien con un potente remate, anotó el primero del partido. La gran jugada que culminó con la apertura del marcador y el festejo de los hinchas, que aprovecharon el 2 por 1 y alentaron al equipo del timón en la gaviota. Con la ventaja en el marcador, los lilas administraron el juego y defendieron cada pelota como si fuera la última. Se dieron 4 minutos a adicción, y luego sumaron uno más, por la demora en el juego por parte de los lilas, que querían cuidar la ventaja. Y fue precisamente en este quinto minuto de descuento, cuando por medio de un tiro de esquina Kevin Romo, ganó en el área lila y por medio de un cabezazo, anotó la igualdad. Gol que marcó el final del partido y un nuevo empate en este campeonato para San Antonio Unido los descuentos, tal como pasó con Iberia e Independiente de Cauquenes. Amarga igualdad que comentaron dos de los jugadores de San Antonio Unido, Jairo Guzmán y Kevin Galdámez. Es una situación frustrante para nosotros, intentamos por todos lados, corremos, metemos y el último minuto nos están clavando. Tenemos la ventaja, ya hemos tenido tres partidos iguales, Cauquenes acá, Iberia hace poco, y hoy que nos hacen lo mismo, jugó el último minuto y nos empatan el partido. Ya llevamos varias fechas bailando con la fea, también como está el dicho, todas las malas vienen juntas, pero hay que darle nomás, hay que saber sobrellevar esto y sacarlo adelante, que es lo más importante. Ya nos quedan tres finales, teníamos los puntos en el bolsillo y se nos escaparon, pero esto es así, así es el fútbol, en el fútbol puede pasar de todo. Ahora San Antonio Unido deberá trabajar el duelo de este sábado cuando reciban a Deportes Santa Cruz, sublíder del campeonato, mientras que el SAU comparte la sexta ubicación con Deportes Colchagua, quedando dos puntos de Independiente de Cauquenes, quienes por el momento son el quinto y último equipo en clasificar a la liguilla del ascenso. Final de miedo en este reñido campeonato, que en tres fechas más se conocerán a quienes serán los protagonistas de las dos liguillas del campeonato de la segunda división profesional.